amigos qué pasa si quiero poner mi ps 5 de manera vertical pero no tengo la base o no lo puedo poner no pasa nada lo puede poner así sin ningún problema si ustedes ven viene levantadito de estos lados viene levantado tiene ranuras acá de ventilación pero él trae está está saliente a ambos lados que sirven de base si está en su base y lo único que se puede ensuciar un poquito raspar un poquito el plástico blanco pero aparte de eso amigos no hay ningún problema así es que ya deje de preocuparse póngalo así él viene firme puede estar firme mire bien puede estar firme aunque no tenga la base así que no se preocupe más cuando lo así sin ningún problema